Música Mañana 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En el diario Digital Confidencial les presentaremos los perfiles de 8 mujeres empresarias y emprendedoras que están al frente de los cambios en la cultura empresarial del país. Y se trata de historias de éxito e innovación que incluyen los testimonios de Anielka Ortez, gerente de agroindustrial nicaragüense de tabacos, también es la presidente de la Cámara de Tabaco, Claire Ponzón, propietaria del Hotel Morgan's Rock en la zona de San Juan del Sur, Xiomara Díaz, copropietaria del Garden Café en Granada, Ana Vivas, propietaria de Siembras y Cosechas, la marca de batidos que ya está presente en 35 municipios del país, también hablamos con la joven Paola Zúñiga del Hostal La Bicicleta, Verónica Herrera, gerente de Mi Crédito, quien es también la presidenta de la Cámara de Microfinanza, ASOMIF, María Germania Carrión del Congreso de Mujeres del COSEP, y Ana María Riguero, propietaria de una empresa que tiene tres trabajadores y producen productos amigables para el ambiente, que se llama maquia natural. Todas esas historias las podrán leer mañana en Confidencial y ver los videos el próximo domingo en esta semana. Y a propósito del papel de las mujeres en las empresas familiares, y esos casos que he mencionado en su mayoría son empresas familiares, hoy vamos a hablar con Enrique Cordero, experto en gobierno corporativo en la organización de las empresas familiares. Buenas noches, Enrique, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos Fernando, y gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu programa. Hablemos primero sobre cómo ha evolucionado el papel de la mujer en las empresas familiares. La tradición ha sido que las empresas han sido fundadas principalmente por hombres, la mujer ha sido a veces acompañante de estos empresarios, o a veces un poder detrás del trono. Hay una tendencia que se puede marcar histórica. Bueno, primeramente, mandarle un saludo, ¿verdad?, a todas las mujeres empresarias, familiares, tanto las que hemos atendido en consultorías, como también las que están ahorita hasta desarrollándose, como dice Carlos Fernando. Bueno, definitivamente, si vamos hasta los temas históricos de la Biblia, ¿verdad?, o sea, la mujer tiene un rol predominante de una manera muy especial, y es que como que, ¿verdad?, y pareciera que ellas comienzan a darle lugar al hombre, pero en un momento necesario salen al frente y resuelven las situaciones que sean necesarias, ¿verdad? Así es como lo ves en la Biblia desde Eva, ¿verdad?, que para bien o para mal nos meten problemas. Y luego hay varias mujeres que las podemos ver esa situación, donde están en un segundo plano, pero es interesante ver que los súbditos, digamos, o las personas de ese reinado, saben que si van donde la esposa del rey, pueden resolver, ¿verdad?, a mí me llama la atención eso, de que aunque ellas no estaban en primer plano, ellas tienen una figura fuerte, ya sea en el reinado o en la familia. ¿Cuántas empresas tienen a una mujer como directora? Es decir, si uno hace una revisión a nivel global, a nivel de América Latina o a nivel de Nicaragua, ¿cuál es la tendencia de mujeres que ocupen un rol verdaderamente dirigente en una empresa? Bueno, yo te podría decir que de mi experiencia con las empresas que he atendido, yo te diría que un 25% son mujeres ya sea que han fundado o que están al frente de la organización, ¿verdad? Pero en todas hay mujeres que tienen un liderazgo claro en los diferentes ámbitos que se refiere a la empresa familiar, porque la empresa familiar siempre la vivimos en tres ámbitos, ¿verdad?, que es la familia, la empresa y la propiedad. Una empresa familiar, perdón, cuando estás hablando de eso, estás hablando de una empresa en la que solo trabajan los miembros de una familia o que también tienen otros empleados, es decir, estás hablando de microempresas o también de grandes empresas. Bueno, las empresas a las que yo tengo la tendencia de atender son las empresas grandes y en ellas estamos hablando de que pueden dar desde 100 empleados hasta 700, 800 empleados, ¿verdad? ¿Donde los accionistas únicamente son familiares o hay otra clase de accionistas? Generalmente en Nicaragua la mayoría de las empresas son familiares y hay una gran tendencia a mantener las acciones dentro de la familia, a pesar que de repente tienen algunas inversiones con otras personas, pero ya es la asociación, la sociedad de la familia invirtiendo con alguien más, ¿verdad? Pero sí, en general, el núcleo se mantiene. ¿Qué pasa cuando en una empresa familiar se pasa de una generación a otra? Puede ser a la segunda, a la tercera o a la cuarta generación. ¿Sobreviven estas empresas? ¿Cuál es la tendencia y qué rol juegan las mujeres en esos procesos? Bueno, un rol bien importante de las madres es que ellas son las que están siempre reinando por la unidad y la armonía en la familia, ¿verdad? Para comenzar. Y otro rol bien importante de las madres en la empresa familiar es que son el arma secreta de la empresa familiar porque son las que están cultivando a la sucesión, ¿verdad? O sea, cómo ellas le transmiten a estos niños, ¿verdad?, que vienen creciendo, ¿cómo le explican ellos que tu papi está tarde? ¿Le explican que tu papi está tarde porque la empresa nos está quitando a tu papa? ¿O le explican que está tarde porque él está creando esta empresa en donde ustedes eventualmente van a ser los sucesores que van a seguir esto adelante, ¿verdad? Ese es el rol de madre, que las mujeres que algunas mujeres escogen. Y esa es una cosa bien importante, Carlos Fernando. Yo veo en las empresas familiares que ahora hay una cierta equidad, por lo menos en las que yo he atendido. Sí hay una tendencia a proteger a las hijas, ¿verdad? El papa siempre está protegiendo a las hijas y saca a los hijos mayores de repente a que den la cara. Pero sí, ahora con esto de que se están creando los gobiernos corporativos y se están creando las reglas claras en un protocolo de empresa familiar, ahí se ha desestablecido cuáles son las cualidades, habilidades que debe tener un sucesor y eso está permitiendo que las mujeres puedan competir en un plano más parejo. Pero hay una tradición que pareciera favorecer, privilegiar la sucesión hacia los hombres. Te pongo un ejemplo. La película que fue nominada al Oscar de Post, de la historia del Washington Post, que puede ser visto como un estudio de caso de periodismo sobre cómo un periódico independiente enfrenta el poder, también es un estudio de caso sobre la sucesión dentro de una empresa familiar. El dueño de esa empresa falleció, el padre Catherine Graham, en vez de nombrarla a ella como directora de la empresa, se nombró a su esposo, es decir, al yerno. El yerno falleció, después ella tomó el control de la empresa y entró en un mundo completamente dominado por hombres. Al final esta es una historia de éxito, pero no todas son así. Correcto. Es que lo que se está buscando y lo que creo que hay ahora es que están las posibilidades de que las mujeres puedan asumir en el mismo plano que un hombre. Y ahí está clarito lo que te hablaba de la Biblia, ¿verdad? Primero pusieron al hombre, pero en el momento que la mujer tiene que salir, levante el estandarte y vuela. ¿De qué dependen esas condiciones? Depende del acceso a la educación, a la formación o de competencias particulares que las mujeres tienen que les permite, digamos, liderar ese tipo de procesos y esa clase de empresa. Uf, mira, yo diría que hay muchas circunstancias que envuelven. Uno es el querer, ¿verdad? Porque yo te puedo decir de que yo he asesorado a familias empresarias en donde la esposa dice a mí no me metas en eso. Escoge no meterse en eso. Y es bien frecuente, ¿verdad? Ya dejamos el tema de la consultoría, ahora vamos a la reunión de junta directiva y me dicen, ¿a qué vamos, Enrique? A junta directiva. Ah, pues ya me voy, dice, ¿verdad? Pero es el poder detrás del trono al final del día, ¿verdad? Tú puedes ver que maneja, como te decía yo, la armonía, maneja la unidad de la familia, ¿verdad? Controla hasta cierto punto los ímpetus de los varones, de los fundadores y escogen ese rol. Eso es lo que estaba reflexionando, ¿verdad? Ahora con esto del Día de la Mujer y que íbamos a promover este tema, de que las mujeres no están a veces en segundo plano porque no puedan estar en primer plano, sino que escogen estar en segundo plano. Incluso en mercadeo a veces dicen que es mejor ser el número dos y no el número uno. Cuando una mujer, ya sea como resultado de un proceso de meritocracia o como resultado de un proceso de sucesión dentro de un grupo familiar, asume el liderazgo, la presidencia de una empresa, la gerencia general, ¿qué hace usualmente? ¿Se rodea de hombres, se rodea de mujeres o no tiene una tendencia de una inclinación particular? Yo diría que no tienen una inclinación particular. Las mujeres son muy abiertas a buscar calidad, ¿verdad? Si da la casualidad que el mejor financiero para su equipo es un hombre, yo estoy seguro que lo va a poner. Lo que sí veo en esto de buscar un equipo es que lo hacen siempre por mérito. Son más dadas a buscar el mérito que el amiguismo que a veces los varones tenemos, ¿verdad? Que voy a llamar a fulano de tal porque es mi amigo. Y esto a mí me gusta ecuarlo bastante con el tema del béisbol, ¿verdad? O sea, si tú tienes un equipo de béisbol y le dices a tu manager, mira, yo quiero llegar a las finales, pero poneme a mi hijito o a mi hijita a pichar, lo estás básicamente limitando, ¿verdad? A que gane nada. Entonces, en la medida de nuevo que ahora las empresas familiares están conscientes que necesitan los gobiernos corporativos para tomar las decisiones más democráticamente y que necesitan un protocolo familiar para poder tener las reglas claras y seguirlas, entonces eso te permite tener un campo más nivelado. Mujeres que saltan de las empresas a liderar conjuntos de empresas o gremios, como es el caso, por ejemplo, de Marianely Rivas, recientemente electa presidenta de Amcham. Ya lo fue en el pasado, hace muchos años, doña Lucía Salvo, una mujer empresaria extraordinaria que en paz descanse con muchísimos méritos y también Lorena Zamora. Y en las cámaras del COSEP, ahí está, por ejemplo, Daniel Cortés, que es la presidenta de la Cámara de Tabaco, o mencionamos antes a Verónica Herrera, que es la presidenta de ASOMIF y hay otras también. Pero bueno, eso ya son otra clase de roles. Definitivamente, pero al final es el liderazgo de la mujer, ¿verdad? Y él busca siempre la armonía, la unidad. O sea, a veces los hombres perdemos el norte un poco. Y no quiere decir, mira, esto en general, yo no creo que haya que la mujer tenga mejores capacidades que un hombre o un hombre mejores capacidades que una mujer, sino que son diferentes. Es una manera diferente de abordar las cosas. Y es impresionante. Pues yo lo miro en las empresas familiares. Cada familia tiene su dinámica, pero definitivamente la madre es la madre y tiene un rol fuerte. ¿Cuál es tu principal reto, desafío como consultor profesional para ayudarle a una empresa familiar a sobrevivir, a pasar, a tener una transición hacia la siguiente generación? Bueno, mira, el tema de la consultoría de la empresa familiar es un proceso de un año que se lleva a cabo con el fin de cambiarle los hábitos a la familia, ¿verdad? Porque generalmente uno toma y maneja las cosas como pulpería independientemente del tamaño de la empresa, te voy a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque si la esposa lo llama al marido y está a punto de entrar a una reunión con todo su plana gerencial y lo llama y le dice que lo acompaña a algún lado, cancela la reunión y se va, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de cambiarlo. Hábitos de que familia cuando es familia y empresa cuando es empresa, propiedad cuando es propiedad. Entonces, implantando los órganos de gobierno donde se toman las decisiones en frío, ¿verdad? No de pasada, no de que mirada, fíjate que fulano se quedó sin trabajo a ver si me le buscas un puesto o la fulanita, fíjate que ya va a tener y se casó, ¿cómo hacemos? Subímele el salario, ¿verdad? Sino que las cosas por mérito. Y luego, el protocolo familiar, ¿verdad? Que es otra cosa que trabajamos una vez que hemos trabajado ya muchos meses con la familia y este proceso... Es como una especie de constitución. Es la constitución de la empresa familiar y el consejo de familia es el órgano de la familia que rige esa constitución o es la Corte Suprema, si tú quieres, ¿verdad? Que interpreta. Y ellos son los que deciden, tanto para contratar como para despedir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el consejo de familia está funcionando, y eso es lo que buscamos, pues que la familia en realidad compre esta idea de que los órganos de gobierno en una empresa familiar, la profesionalización de la empresa familiar y unas reglas claras en un protocolo, te van a permitir la trascendencia en el tiempo. O sea, está aprobado. Gracias, Enrique Cordero, por estos buenos consejos para la empresa familiar en general. y en particular para aquellas que son lideradas por mujeres o mujeres que están emergiendo en ese liderazgo de empresas familiares. Mañana, como decíamos al inicio de este programa, 8 de marzo, los invitamos a leer la edición digital de Confidencial, en que presentaremos los perfiles de estas 8 mujeres el 8 de marzo y este domingo una edición especial en esta semana. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.